Serios mágico Ey Soy el mantis Serios mágico Estoy re tripeado, me da curiosidad Ver esos seres raros cuando me pongo high Ya sé que está loco, pero me da igual Invojo seres raros en la casa mágica Ellos danzan en mi patio y me invitan a fumar Me pongo en la luna, nos da mucha risa Ha ha ha, que le danza, que le danza Que le danza, que le danza Cuando me pongo high No loco, serios raros en la casa mágica Ellos quieren danzar Que me invitan a fumar Está loco, pero me da igual Mantis